Vuelve el fútbol infantil después de una semana de parate por semana de turismo y en este resumen le traemos tres cosas muy pero muy buenas. Primero estuvimos en la cancha de Alianza conversando con Vero, una de las encargadas de dirigir lo que es el club Alianza, que nos va a contar un poquito las propuestas que hay y una cosa muy especial para poder colaborar con el club. Luego tenemos la presentación de la primera categoría de 2017, en este caso estuvimos con los chicos de Charrúa que prepararon una presentación pero de primer nivel y finalizamos con la fecha número 2 que se va a jugar a partir de este fin de semana. De mi parte muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, estamos con Vero, una de las responsables de Alianza, que la verdad que están haciendo un trabajo espectacular. Como todo, cuesta, no es fácil, no es sencillo para nadie, pero la verdad que le están metiendo el lomo y están haciendo un trabajo precioso. ¿Cómo estás, Vero? Hola, bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, contame qué es lo que están impulsando ahora y para qué. En este momento estamos sacando una rifa para comprar más equipos porque sacamos cinco categorías este año por suerte y para completar más los equipos que nos faltan. Entonces lo que teníamos cuatro categorías eran 60 equipos y ahora con la rifa vamos a lograr completar los equipos. Completar los equipos, sí, porque son unos cuantos chiquilines más. Sí. Y ahora tienen que completar obviamente la gente que entra, los chiquilines que entran, poder completar los equipos para eso. ¿Y qué? Contame un poco qué sortean. Estamos sorteando una caja de música que nos dona Idearte, el almacén Idearte nos donó la caja para hacer esa rifa. El sorteo es el 8 de abril y el contacto es 094-59-6159, que es mi teléfono. Y también tenemos unos sponsors, que más adelante vamos a decir quiénes son, que también están colaborando para completar los equipos. Sí, la verdad que sí, en el tema de las viviendas hay un proyecto que abarca también a colaborar con la cancha, pero más adelante, cuando termine el proyecto de las viviendas, viene para el lado nuestro. Buenísimo. Entonces, bueno, te agradezco el tiempo. ¿Repetí el número para la gente que quiera colaborar con el club? 094-59-6159. Ese es el número de teléfono. Muy bien. Bueno, recordá que es para los niños, para que tengan los equipos. Así que, bueno, a ponernos las pilas y a colaborar que no viene nada mal a lo de eso. Bueno, gracias, Vero, y mucha suerte. Bueno, gracias a vos por estar siempre con nosotros hoy. Hola, soy Lorenzo y juego en charrúa. Bien, Lorenzo. Soy Lona y me encanta jugar en el charrúa. Hola, me llamo Lorenzo. Me gusta jugar con mis amigos en fútbol. Me divierto jugando con mis amigos en charrúa. Yo soy la autora y me gusta el charrúa. Yo soy Bastián, de sí. Juego en mi amigo. Dale, vuelve. Vuelta, dale, sí. Soy Federico y me gusta jugar con mis amigos. Yo soy Valentín y me gusta ser como Messi. Yo soy Anilés y me gusta jugar fútbol. Yo soy Aarón y me gusta jugar con el charrúa. Yo soy Maximiliano y me gusta jugar al fútbol. Gracias, si quieres yo, voy a jugar con el charrúa. Give it to me like. I love you. Yo soy Luis T冒子. Yo soy Bonus. Miles T冒子. Yo soy Luis T冒子. Source,chlag, Julio T video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!